. Yo en ese momento estaba a 70 del mundo, jugando Copa Davis, ganando, haciendo tercera ronda de Australia, Top 15 también, le gané a jugadores muy buenos y tenía toda una carrera por delante. Este año para mí yo iba a terminar dentro de los 50 del mundo. Estaba todo para que yo siga jugando al tenis perfectamente y cometí un error en el 2015. Que bueno, eso me produjo, ahora estoy suspendido y me arruiné la carrera, todo por un partido y bueno, lo pagás muy caro. Obviamente que cuando yo estaba a 190 o 200 y me costaba mucho porque yo seguía dependiendo de mis padres. O sea, tenía que pagarme entrenadores, viajes y todo lo que implica jugar al tenis y me costaba mucho. Y no quería depender más de mis padres, o sea, quería... Bueno, la primera vez que esta persona me contactó, la primera vez se me acercó a hablar vía Facebook que bueno, que él me quería esponsorear. Que bueno, que me quería dar plata por mes, me quería dar un auto para moverme acá en Buenos Aires, me quería ayudar. Y bueno, cuando se reveló me dijo que eran un grupo de apostadores y que querían que yo venda un partido con ellos. Para... obviamente... en ese momento no confié. No confié, pero después me agarraron en un punto muy vulnerable y yo decidí aceptar. Y estaba muy nervioso, me acuerdo que me pedía que... que haga ciertas cosas en el partido y yo le decía, estoy muy nervioso, dejame, me diga que pierda. Y cuando estaba jugando el partido, también fue, me acuerdo que fue terrible porque la tenía que tirar afuera a propósito. Mi actitud no era con la que yo jugaba, no, naturalmente. Miraba todo el tiempo al árbitro para ver si sospechaba. Este... fue... fue horrible, la pasé muy mal. Una de las consecuencias... bueno, estoy suspendido por tres años. Y entreno todos los días sin saber cuándo voy a volver a jugar al tenis. Obviamente, para mi familia, el... o sea, para mí, mi apellido quedó manchado. Mi nombre en el circuito quedó manchado. Y una de las peores consecuencias fue este año cuando yo estaba con mi hijo de vacaciones. Me preguntó por qué no jugaba más al tenis. Y bueno, en ese momento fue... fue muy difícil contárselo, pero... pero bueno, le tenía que decir toda la verdad. Y esa fue una de las peores consecuencias que... Mi mensaje que le podría dar a los jugadores juniors, que si un grupo de personas se les acerca a hablar, o tienen malas intenciones, o los amenazan, en ese momento es cuando tenés que saber decir que no. Por ahí muchas... hay algunos que no saben para qué está Natiu y... y hay que confiar en Natiu. Los valores más importantes que me dio el tenis es el... el sacrificio, la honestidad, el respeto hacia los jugadores, hacia los árbitros, respetar el reglamento, el no hacer trampa dentro de la cancha, fuera de la cancha. Sí, no pensé en las... en las consecuencias que me podía llegar a traer. Y era chico... y cometí un error que... que bueno, que no pensé que a futuro me iba a traer grandes problemas. Pero... pero bueno, acá estoy pagando las consecuencias. A ver... A ver... ¡Suscríbete!